Hola Crackens, aquí estamos de nuevo y como veis ya estoy preparado 24 horas de pesca challenge si señor, dios, estoy animadísimo con esto bueno, vamos a darle al surcasting rock fishing neverita con comida la tienda pasía esta noche en carta un poco de descanso y todos los útiles hasta el camping así todo para cocinar alguna cosilla esta noche ojalá y saliera alguna pieza y pudiéramos comérnosla ahí en el momento sería espectacular eso, sería muy guay vamos a ver que se cuece, vamos para el sitio grabaré un poquito también para que veáis la zona que es espectacular, un sitio donde a veces he cogido alguna buena pieza, hoy me he traído cangrejo, vamos a darle mucho hoy con el cangrejo hoy y mañana, pues son ahora las 9 y media aproximadamente y estaré hasta las 10 y media más o menos del día siguiente, vamos 24 horas literalmente, esta noche le daremos mucho al egging, a ver si por fin saco algo a egging y nada, vamos para allá uh, crackens, vamos, vamos sí, ya estoy asomando por el sitio madre mía, mira, como para acercarte, ¿sabes? qué guapo, crackens, qué ganas tengo de pescar por aquí no sé si pescaremos nada, pero lo vamos a intentar con ganas el sitio es un paraje muy guay, tío, muy guay vale, vale, vale vale aaks, vale aaks, vale aaks, vale aaks ha, vale aaks, vale aaks, vale aaks y escenario que haya Ok, crackens, he llegado Teniendo palizón de andar Mirad que sitio Que paraje, si o que Mola o no Pondré las cañas de surfcasting Por aquí, una para allá, otra para allá Bueno, probaremos Probaremos rock fishing por todo esto Me iré para probar a rock también por allí un poco A ver si encartamos algo guapo Estaría muy bien, tío Creo que se me nota en la cara, que estoy ya encantado de estar aquí Esta punta además parece interesante para leggings Cae así a una profundidad de unos 5 metros menos Quizás, 4 metros, 5 metros de profundidad Lo que para legging irá bien Vamos a montar y a pescar Vale, crackens Cangrejito Mirad, mirad Mirad cómo se mueve Mirad dónde le he dejado el anzuelo ¿Veis? Vamos a lanzarla A ver qué se cuece Vale, y siguiente crank Vamos a ponerlo en esta Y a lanzar Bueno, crackens, pues ahora voy a montar la de rock Y haremos un ratito de rock Vamos a probar Me he traído también Me he traído también las rapadas un poquito más grandes Y algunos paseantes Para probarlos Por si acaso Voy a alguna lubina O yo que sé Vamos a ello Vaya playita, eh, crackens Vaya playita Allí tenemos las cosas Allá abajo Allí están las cañas lanzadas A surcasting Qué guapo, tío Qué sitio Voy a pegar unos lances ahí ahora Qué conchitas más chulas que me acabo de encontrar Me gusta mucho Cómo platean estas conchitas Tienen unos agujeritos ahí muy chulos Nada, no crackens Voy a recoger las del cangrejo Que llevan ya una horita más o menos lanzadas A ver qué tal están los crankos Si están bien Al agua de nuevo Vamos allá Vale, de entrada aquí Viene perfecto Nada Al agua de nuevo Voy a probarle un poco el microjig plateado Vamos a ver si a este le dicen algo Allá vamos Voy a probar este ahora A dar unos lances A ver Oh, picada, crackens Ay, se ha caído Una vaquita Ha salido del fondo Directa por ahí Hostia, mira La primera captura de este vino Bien, bien, bien Ha caído aquí abajo Qué pena Algo es algo Ahora le voy a probar un vinilillo Ahí he visto pescado ahí abajo A ver si consigo con el vinilillo engañarlo Eso que ha sido roca o picada Ahora voy a probar el naranjita a este doradito Vamos a ver Evo Evo Sea lo que sea Una vaquita Mira el pedazo de vaca Como se ha comido el banshee naranja Qué guapa, tío Bueno, vamos a soltarla Una, dos Y ahora agua Muy bien Bueno, crackens Está yendo el día de momento muy lento Están allí Creo que ni las veis vosotros En esa punta Están allí lanzadas Yo estoy probando por aquí Por esta bahía A roca un poco Tengo aquí la cañita Este que es el que parece que más les interesa hoy De momento esto es lo que hay Voy a comer ya mismo El sitio mola un huevo, eh He visto sargo He visto cositas Se ven Pero no pican No hacen ni caso Ni a vinilos Ni a nada Vamos a insistir Vamos a comprobar las cañas Llevan ya hora y pico otra vez Son las ahora mismo Dos más o menos No pican nada Pero por lo menos está a gustísimo A gustísimo Creo que esta noche Si se mantiene así despejado Va a pegar una pelona aquí Y va a caer una humedad brutal Y se van a ver de estrellas Va a ser increíble esta noche A ver si se queda raso Estaría guay Vamos a ver si estoy un poco más a roca Ahora vamos a probar Black Minnow Black Minnow Bueno Crackens Pues voy a comer algo Me he traído una ensaladita De estas que hacen en el Aldi Estas del Aldi Una Cesar Que ya trae todo La Salsita Quesito También Una ratita de atún Para añadirle Un poquito de tomate Partiremos cuarto o medio Más o menos Un poco de pan Para acompañar Y esta va a ser mi comida De momento A las de cangrejo No están diciéndole nada más Ahora después las comprobaré Después de comer otra vez Arroz fishing Pues no sale nada Crackens Es lo que hay Un par de vacas Y a correr Voy a comer La flatina de mi ciudad Y la llave La llave También sale Y la llave La llave Y la llave De que se van a comer Bueno, voy a comer y luego probaremos las cañas y a ver qué hacemos. Cráquense, hay que siempre llevarse la basura, ¿eh? Fuera, esto, así mismo, ya está. A ver, hago una bolsita de basura, es lo suyo. Unos jescatos de pa y agua. A vuestra salud, Cráquense. Cuánto tiempo voy a hacer estas cosas, qué guay. Ya os digo, a lo mejor no pesco nada en todo el día, pero... Bueno, todo el día y mañana, pero... Y esta noche, mejor dicho. Me hace la pena, solo por estar aquí. Bueno, Cráquense, me voy a hacer un poco de rock. Voy a insistir un poco más. Son ahora las cuatro menos cuarto. Ya empieza a ser una hora crítica. Me voy con el paseante este, de Spanish Lure. El Jack Sparrow, como lo llamo yo. Tiene un colorcito guapísimo. Acabo de pasar por aquí, creo que eran lubinas. No me han hecho ni caso. Pero bueno, voy a darle y a ver qué se cuece. Unos jespanos. Entonces, voy a dar en el día. Ahora voy a hacer el agua. Y algunos de los descartos. Y uno, lo que vamos a hacer. Que se cuece. Unos jespanos. Hay un poco de pescado. ¡Aquí está! F por el cartel, madre mía, ha quedado hecho un cisco, vamos, mirad que curioso, estos arbolillos que hay por aquí, no sé si son arbolillos o arbustos que se han convertido en árboles, curioso esto, todo esto, es muy típico de aquí de las zonas de Mallorca de arena y tal, se ve mucho de esto, es como una vegetación así muy extraña, muy curiosa, me gusta porque por aquí veo, a pesar del temporal que ha habido muy poca basura humana, poca, por no decir que no veo nada prácticamente, apenas microplásticos y trocillos, de eso sí que hay, pero bueno, ya sería un milagro que esto estuviera limpísimo, en fin, no estoy pillando nada con las cañas hoy, un par de vacas de momento, bueno, es igual, si es por estar por aquí y disfrutar, voy a probar por aquí un poco más al paseante y luego me iré a la esquinilla y ya empezaremos quizá con el egging, ya veremos, los días pronto, vamos allá, mira craques, mirad la de ermitaños que hay aquí, mira, 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 los veis ahí, hacedme caso, ver tantos ermitaños en una sola zona, aquí hay otro, es muy buena señal de que la zona está fresca, está limpia, el agua está limpia, no tiene contaminación, vamos a poner este minnow, vamos a probarlo un poquito, a ver si verá alguna cosita, bueno, craques, voy a comprobar esta caña, me ha parecido ver algo antes, a ver si le dicen o no le dicen algo. Mira, parece que haya nada, nada de nada. Craquens, ahora montaremos el camping, montaremos ya la tienda y tal, para empezar a dejar las cosas a recuerdo y que no se humedezcan demasiado porque ya está cayendo el sol, ya son las 5 y algo, las 5 y 10 o así, y vamos a hacer algo inteligente, craquens, vamos allá, voy a llamar a la parienta, hostia, que poca cobertura, cobertura tengo bastante, a ver, a ver que se da cuenta. Qué aventurero, ¿cómo te va el día? ¿Qué pasa? ¿A qué aventurero? Dice. Nada, estoy aquí. ¿Qué es eso? Un poco más. Pues nada señora, yo a ver si, no sé, si insisto un poco más con la caña pequeña, a ver si ahora me pongo a ver si salen calamares de cara a la noche, ojalá, estaría bien. Los canelones donde los pusiste, no he mirado tampoco. En el congelador, vieja, abajo del todo creo, porque no sé si, no, bueno, en qué taper iba, es que no me acuerdo. No, qué taper era, no sé. Es que, pues se puse uno redondo arriba y otro abajo cuadrado, si es el cuadrado está abajo del todo, si no está arriba del todo. Un cuadrado. Igual, búscalo, si no. Ve, te dejo. Vale, vale. Venga, adiós, te quiero. Adiós, te quiero. Bueno, hay que cuidar a la parienta también, señores, y a la familia, porque al fin y al cabo, si no, me echan de casa. Y con razón, porque con los viajes que me pego por aquí y por allá pescando, madre mía, mucho me aguanta la mujer. Bueno, voy a montar las cosicas ya. No sé dónde me voy a situar aún, por aquí, ya veré. Mira, mira. Ahora sí. Fácil y sencillo. ¿Qué os parece? Así de fácil. Ahora lo meteré todo adentro, ya quedará todo ahí protegido. Así ha quedado la cosa. Al final la he puesto de lado, que la superficie era suficiente ahí, plana, y quedará bien para poder yo tumbarme luego, si necesito descansar un poco. ¡Y no dices nada al cangrejo! ¡Qué mierda! Ahí tenemos ya el equipo. Todo preparado. Y vamos a darle crackens un poco aquí. Voy a recorrer toda esa playa luego, cuando sea más de noche, más cerrado, a ver si encuentro alguna sepia por ahí. Ahora voy a darle un poco por aquí, a ver si en la caída del sol y luego ya oscureciendo, sale algún calamardo. Madre mía, ¿qué de barca hay allí en medio? Vosotros, bueno, no os voy a enfocar porque no la vais a ver, pero hay unas cuantas barcas ahí en medio, seguro que haciendo calamares. Bueno, voy a probar. Me encanta algún calamardo hoy. Estaría bien. Crackens, he puesto un momento un micro-yig, porque he visto una vaca siguiendo el pajarito. Una vaca mutante, ¿eh? A ver si la cogemos. Opa, ahí está, mirala. ¡Ah! Ha picado. He fallado. No, he perdido la ocasión. Ya no la veo. Ah, sí, sí, está ahí, está este. Está ahí, está aquí. Está aquí. La llevo. Sí, señor, crackens. Y la tercera del día. Al micro-yig naranja. Claro que sí, hombre. Ay, estos peces salvan del bolo tantas veces. Qué guapa. Venga, al agua. Al agua, guapetona. Vale, crackens. Pues se fue el sol. Eso de ahí enfrente es cabrera. Voy a pegar un par de lances por aquí, a ver. ¿Qué es donde he empezado? A ver si ahora hay algo. Madre mía, crackens. Vaya bicharraco que acabo de enganchar haciendo egging. Tiene pinta de un tubo gordo, ¿eh? Madre mía. Sí, señor. A ver si sale. Y será el primer calamardo a egging. ¡Uh! Como tira. ¡Uh! Madre mía, madre mía. Perdonad por la luz, ¿eh? Pero es lo que hay. Ha pegado cuando ya estaba a punto de hacerse de noche. Vamos a ver si logramos. Tendré que bajar por ahí porque... ¡Pu! Para sacarlo. Madre mía. Esto va a ser un drama. Madre mía, vaya bestia. Vaya bestia. ¡Uh! Vaya bestia, calamar. Calamardo. ¡Buah! ¡Puf! Madre mía. Bueno, voy a ver si... Si puedo bajar por allí. Por algún lado, lo que sea. A ver, mantened la tensión, por favor. Que no se me vaya. ¡Dios! Es una bestia. Krakens es una bestia parda, ¿eh? Muy parda. Muy guapo. No sé si llego ya desde aquí. Llego. A ver. Puede que llegue. ¡Buah! ¡Puf! Vaya bestia, Krakens. ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Vaya tubaco! ¡Buh! ¡Buh! ¡Dios! ¡Brutal! ¡Brutal, Krakens! ¡Brutal! Hace... Pues... ¡Puf! Ahora los casi 60, ¿eh? ¡Casi 60, tío! ¡Vaya bestia, Krakens! ¡Madre mía! ¡Colega! Ya era hora, tío, de que me estrenara Egin. ¡Joder! A ver... Así. ¡Vaya pedazo de calamardo! ¡Colega! ¡Mutante! ¡Mutantísimo! ¡Brutal! A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Este... Este es el que ha querido... ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Vaya cacho de calamar! ¡Colega! ¡Puf! ¡Joder! ¿Cuánto me dirá esto? ¡40! Lo mediré mañana. En casa o yo que sé. Pero hace unos 60 centímetros, ¿eh? Es una bestia. ¡Madre mía! ¡Qué cacho calamar! Acabo de batir el récord de calamar. Que había cogido hasta ahora. ¡Brutal! ¡Brutal! Cuando lo he notado picar... ¡Buah! Pensaba... No sé... Que había enrocado. Digo, ¿qué pasó? Digo, enrocado, pero si va a medir agua. Muy exagerado, Krakens. Muy exagerado. ¡Buah! Una pasada, ¿eh? Ha sido terminar de oscurecer. ¡Pah! ¡Bicharraco! Y he visto otro. Lo gracioso es que he visto otro. Pero ese otro... Solo me ha seguido. Lo he visto seguirme hasta ahí a la orilla. Y digo, cabrón, no me ha picado. Al otro pajarito naranja. Pero este se ha comido el verde como si... Vamos, como si le fuera la vida en ello, ¿eh? Krakens. Increíble. Vaya que he hecho calamardo, colega. ¡Buah! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Sí, señor! Ha merecido la pena, ¿eh? Esto no me lo voy a cocinar aquí. Yo estoy incomible ahora. Tengo que congelarlo y tal. ¡Uf! ¡Qué va! Eso sí, ¿eh? Esto es un bicho para degustarlo. ¡Qué guay, tío! Bueno, voy a guardarlo y sigo. A ver si saco alguno más. ¡Jude! ¡Qué guay, tío! Vamos, Krakens. ¡Otro más! ¡Vámonos! Este parece un poco más pequeño que el otro. Aunque tira, ¿eh? No creáis que no tira. Vamos a ver cómo se plega la caña. Ya ves. Ah, no, 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 no. No es un calamar, no es un calamar. Esto no es un calamar. ¿Qué es esto? ¿Un pulpo? ¡Uy, uy, uy, uy! Hay roca aquí abajo. ¿Qué es eso? ¿Una sepia? No sé qué es este. Es un calamar. No, no, es un pulpo, es un pulpo. ¡Vámonos! ¡Buah! Me ha costado sacar el pulpete. ¡Joder! Me ha dado un pulpete. Pequenaco. ¡Qué chulo! ¡Qué fiera! Segunda pieza, Adekin. A ver. Vamos a soltarlo que es muy chiquitillo. ¡Joder! ¡Vamos, se escurre! ¡Al agua! ¡Vámonos! Ahí se va. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Está resultando, ¿eh? La campadita. Mira, crackens. Vaya bestia, colega. ¡Uh! Mirad qué bestia. Es una pasada este canal. Te vivo todavía. Ok, crackens. Pues me voy a hacer la cena. Me voy a hacer la cenita. Tomate. Picaré un poco más de la mitad del tomate. Pimentón picante. Pimienta. Sal. Sal. Un par de pimientos rojos dulces. ¡Sauuuu! Eh... Y... Unas pechuguitas de pollo. Pero vamos al lío. Voy a picar todo esto. Y ya lo tenemos todo sazonado. Y ya lo tenemos todo sazonado. Guay. Vamos a proceder a cocinarlo. Vale. Vamos, vamos. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Mira. Y ahora el pollo. Vamos a darle caña al pollo. Y ya está. Crackens. Ya lo tengo casi. Luego me torraré un poquito de pan. Lo tengo aquí. A ver. Esto ya casi lo tenemos, crackens. Sus pimentines ahí guapos. ¿Verdad? Su pollito. El pan lo he torrado un poquito. Unas cuantas diezquitas torradas. Y ahora disfrutadlo. ¿Qué como? Ya, ven, chaval. ¡Buah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Presiste! Me voy a cenar esto. Y luego le daré un poco más al leguino. A ver si sale alguna cosa más. Un calamardo mutante hoy. Un pedazo de bicho así. Y un pulpito. Oye. Para la primera aventura. ¡Joder! La noche está dando de sí. Si bien es cierto que de día no hemos hecho nada. Se ve que no he elegido. No el cebo bien. Por el sitio no hay pescado. Vamos a ver. Bueno, voy a terminar de cenar. Voy a llamar a mi mujer. Que se me han hecho las nueve y media. Voy a hacerle una videollamada. A ver si vemos a los enanos. Luego terminaré de cenar. Espera. Tengo miedo para mí. Pero, pero... A ver, la piedra... Hola, papá. Hola, Emma. Hola. Sí. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esma y Jenny. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué va corriendo? ¿Qué ha avicenado? ¿Qué ha avicenado? Sí. ¿Qué ha avicenado? ¿Y qué ha avicenado? Tortilla. Tortilla. Ah, muy bien. Llevaba un par de días que estoy viendo tortillas. Esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues es el... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, he cogido un calamar enorme y un pulpito, que lo he soltado, que es dulce la pequeña. Pero el calamar, brutal. O sea, debe hacer más de aquí. Madre mía. Y... Y nada. Y eso. Ahora me voy a reposar algo, que son ya las muy muchas de la madrugada. Descansaré un par de horitas, me despertaré aún siendo de noche y probaré un poco más ahí guini y tal. He comprobado las cañas grandes, me han comido los dos cangrejos. Genial. Le he vuelto a poner cangrejos, le he vuelto a lanzar. En fin, me voy a descansar un poquito, craques. Nos vemos mañana. Craques, no tengo suerte esta mañana. Llevo ya un par de horas buenas dándole. Y nada. Nada de nada. He hecho egging. Ahora ya ha amanecido un poco. Y me he puesto con este minnow. Y probaremos un poco a rock. Y si no haces nada, pues desayunaré. Voy a probar un poco el paseante, la superficie. Buenos días, craques. Desayuno y empezaré a recoger tranquilamente. Y bueno, vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver si me acuerdo cómo se monta esto. Vamos a ver, por aquí. Así. Vale. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Darla. Y ya estamos. Crackens. Ale. Camping desmontado. La verdad es que estas quechua, tío. Estas de que se abren así. Son la hostia. Van súper bien. A desayunar. Ahora lo que haré será cortar el tomate. En radajas. Luego. Freímos el bacon. Lo voy a dividir así en cuatro trozos. Para que sea más fácil de... Peacón. Si logramos que se quede crujiente. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Crackens. Vale, Crackens. Pues voy a montar el bocata. Ya tengo el pan torrado. Tomato. Tomato. Bacon. Baconcito. Bueno. Si. Y queso. Vale, Crackens. A vuestra salud. Está de muerte, Crackens. ¡Los pibas! Bueno, Crackens. Pues ya lo tengo prácticamente todo recogido. Voy a recoger las de Surkasting. Ya lo tengo todo aquí, como veis, apañado. La nevera ya casi está. La basura, que ahora me la llevaré y no dejo nada aquí. Hay que dejar los sitios limpios. Tengo ya todo esto empacado también. Ahora reúno cositas. Recojo las grandes. Y caminito de Belén. Vamos a recoger las cañas de Surkasting. Otro cangrejo limpio, Crackens. La madre que los parió. Ahora, ahora empiezan a pecar. Cuando me tengo que ir. Mondeo, tío. Joder. Da igual. Ya para la próxima aventura. Me han sobrado bastantes cangrejos. Así que los iré usando. Limpio, ¿eh? Madre mía, tío. Bueno, Crackens. Vamos a despedirnos de este mágico sitio. Aunque no nos haya dado muchas capturas en cuanto a peces. Ha sido interesante. Mi primer calamara egging mucho antes. Joder, vaya bicharraco. Después de... Desde el año pasado que no cogía ninguno. Y por fin lo hemos podido grabar, creo, o algo. Ya veremos. Una punta muy interesante. Una cala. Guapísima. Me voy yendo para el coche. ¡Uh! ¿Ha sido divertido? Sí, señor. Vale, Crackens. Voy yendo. Voy yendo. Voy yendo. Vale, Crackens. He llegado el coche. ¡Uh! Me da la paliza, ¿eh? 20 minutos buenos de caminar. Madre ahorita. Bueno, no hay trastos. En fin. Dame un buen like. Que esta vez me lo he ganado. Y nos vemos prontito, Crackens. Nos vemos pronto. ¡Ah! Me ha encantado hacer esto, ¿eh? Lo vamos a repetir pronto, ya veréis. ¡Hasta otra! Chá 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 ¡Gracias! ¡Gracias!